Aún inundado en el silencio estoy, con la respiración entrecortada Muerdo mis uñas porque era así que el día que yo tanto había esperado ¡Legó! El tiempo parece detenerse, bajo la fría lluvia que jamás acaba En este mundo ruin que ya ha perdido todo su valor ¿Acaso piensas que soy extraño? Tal vez es porque yo vivo perdido en mis sueños Pero eso no te da derecho de juzgar mi decisión Siento fluir mi determinación ¿Y por qué sigo sintiendo la vergüenza de mis sueños hoy? Mi destino es un laberinto, pero aún sigo luchando Soy un pequeño viajero que escucha las campanas que indican su norte No sé hacia dónde me estoy dirigiendo, pero el temor no va a detenerme Porque en cada paso que doy puedo sentir que el día que yo tanto esperaba ¡Llega! 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 Llega! Gracias.